Hola amigos, soy Claudia Salazar, soy esteticista profesional de aquí del salón de Jason Estilista. Invitándolos hoy a conocer unos tips de belleza sobre el cuidado de la piel en la noche y en el día. En la noche es súper importante desmaquillarnos porque venimos de un día de mucho estrés, mucho smoke. Entonces es súper importante desmaquillarnos en la noche con una buena leche desmaquilladora o un tónico y cuidarnos a nivel de nutritivas en la noche. Normalmente siempre solemos no desmaquillarnos en la noche y no nos ayuda para que nuestra piel respire en la noche. Nuestra piel en la noche se abre para poderla alimentar y en el día se cierra. Cuando no venimos al esteticista yo les digo más que todo que en la casa nos cuidemos con mascarillas naturales o también productos que tengo de fitocosmética que son productos naturales que nos ayudan a limpiar la cara, a esfoliarla, a tonificarla, a humectarla y a nutrirla. Eso es lo más que todo que los cuidados. Entonces cada mes, cada dos meses según el tipo de piel podemos hacer una visita a su esteticista de confianza para protegernos la piel y tener muchos cuidados sobre ella. Bueno amigos, estos fueron mis consejos de cuidado de la piel y también cuidados corporales que también es muy importante humectarnos, esfoliarnos y hacernos mascarillas y tónicos en la piel. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para más información y para más consejos.